Los Premios Metropolitanos de Teatro presentan Compañero de Butaca Después de un video que acabamos de descubrir Pero lleva desde el 2015 Que es el día que hubo una gotera en una gira de mentiras Y no tiene desperdicio Y también de un panda que estornuda Ya que estamos hablando de cosas de YouTube Y tenemos lo que no hay que perderse de los metros Y una entrevista con Pierre Luis De Cinema 35 Es el chiste más tonto que he hecho en la vida Vaselina a través de los años Vaselina se aproxima a velocidad vertiginosa La nueva producción de Morris Gilbert Y justamente vi recientemente una fotografía Del primer montaje que hubo de Vaselina Que aparece en un libro del Teatro Manolo Fábregas Que venden justamente ahí en el Centro Cultural Manolo Fábregas Todavía lo venden ese libro Todavía lo venden Yo lo encontré en el bazar del Ángel Así en el piso Pues bueno, entonces me pareció pertinente Que habláramos de esta obra Que yo creo que ha sido muy determinante En pues, no sé Introducir a públicos nuevos al teatro Exacto Y sobre todo que, mira Aquí lo importante es pensar Que cómo estaba O sea, la primera Vaselina es de 1973 Y pensar que en aquel entonces Como que los que estaban haciendo teatro Eran tres personas O sea, teatro musical, ¿no? Que era Silvia Pinal Manolo Fábregas Y Julissa Y Bob Lerner también Y Bob Lerner, sí Pero lo que voy es que Quien la apostaba por lo cool Era Julissa, yo creo Ok Porque es quien trajo Vaselina José el Soñador El show de terror de Rocky Que son las que no Y como que Manolo hacía un poquito más lo clásico, ¿no? Pues mira, esta producción La verdad Hay unas fotos padrísimas Que vamos a postear en nuestras redes sociales Se ve el teatro Manolo Fábregas Con esas como esculturas Que tiene en cada una de las paredes laterales Que se encienden, ¿no? Tiene como unas decoraciones ahí muy setenteras Que evidentemente pues ahí han permanecido Incluso otras remodelaciones Y es una producción que Pues bueno, sí fue potenciada por Julissa Dirigida por Benny Actúan Silvia Pasquel Y un montón de En la primera Ajá En la primera En el teatro Manolo Fábregas ¿No? Que después Un año después Se pasó al teatro Fru Fru Y justamente un dato curioso Fue que ese año Fue el año en que se divorciaron Julissa y Benny ¿No? Ah, ok En el 74 Ya que estaban en el teatro Fru Fru Ah, ya vi el elenco Ya entendí Exactamente El que entendió, entendió No, y está Rocío Banqués Pero ahí tenía Creo que Como 16 años Una cosa así Rocío Banqués ¿No? Según estaba súper jovencita Cuando lo hizo Yo me los imagino todos súper chavos Ajá Pero esto es muy determinante Porque yo creo que El que Julissa haya Adoptado este Como su proyecto Casi personal Durante cada Donde todos estos años Se ha informado Muchas de las producciones Subsecuentes Están informadas Por la producción Original ¿No? La escenografía Exacto La producción Etcétera Y yo creo que Es una muy buena observación Ahorita Remembrar todas estas producciones Porque en el teatro San Rafael Está a punto de estrenarse a Vaselina Que va a ser una producción Que aunque le rinde honores A Julissa Y usan su traducción Porque no hay como hacer Vaselina Sin la traducción de Julissa Es una visión Nueva En donde Julissa Ya no tiene la injerencia creativa Que tuvo durante los montajes previos Entonces Me gustaría pues hablar un poquito Acerca de todas estas versiones Que pues han sucedido en México A través de los años Es que miren Nomás en nuestras cuentas Estamos aquí con 14 Y de pronto dimos con la 15 Exacto De verdad estamos checando Los remontajes de Vaselina Hicimos como una pequeña investigación Ahora hay 15 montajes ¿No? De Vaselina Desde el 73 Yo creo que hay más Al 2014 Debe haber más Yo creo que hay más Porque yo creo que Julissa Pues la montaba La remontaba Este Etcétera Después del 74 En el Furfrú La remontaron en el 79 En una versión medio concentrada Porque el 79 fue el año que Se estrenó la película Con John Travolta Entonces como que ahí hubo Una Este Un deseo por remontarla Disco Sorfeón Y Orfeón tiene el soundtrack De la versión De esta Del Furfrú Debe ser Porque está Rocio Van Kels Creo ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Ves que había un CD De Disco Sorfeón En donde tienes de un lado Esta Vaselina Y del otro es el show De Terror de Rocky Con Gonzalo Vega Ah, no sabía Sí, sí, sí Yo me acuerdo En Zaforados Claudia Romero Llegó con el show De Terror de Rocky Con Gonzalo Vega Y es este disco doble Y Orfeón también sacó El soundtrack Del Jesucristo Superestrella de Julissa No lo dudo De José el Soñador Creo que es disco Acetato No sé si Te digo porque sí estaba Es que tantísimas obras De este periodo Que decías tú Como cool Realmente Estaban operadas Por Julissa Y traducidas Y esas letras Son las letras Que todos conocemos Y pues no podemos Hacer ninguna De esas producciones Sin las letras de Julissa Ni bailar en una boda Sin esas letras Pues Nos acompañarán por siempre Entonces me parece Muy atinado Que se hayan conservado Esas letras Para la nueva producción Después del 79 Pues vino una producción Que por lo menos A nuestra generación Fue determinante Para conocer Vaselina Del 84 Año que yo nací Es decir Yo soy 84 Pero es muy famosa esta Porque aparte Ahí les va otra cosa curiosa En realidad Condición esta versión Era como Este grupo de moda Dentro de esta obra de teatro O sea Tim Birich Hace Vaselina Y por primera vez Vaselina se hace infantil Y En ningún país del mundo Se había hecho infantil Para televisión Es que ahí te va otra cosa curiosa Julissa llegó a pasar en televisión Sus musicales Sí Hay videos en YouTube Hay videos de esta Vaselina Con Tim Birich Fue un especial Para televisión entero José el soñador Igual Salió en la televisión Jesucristo igual Pero en el 73 Y MAME Hasta MAME Tiene especial de televisión Pero hay videos Con especial de televisión Actuando a Julissa Del 73 O 74 Por ahí Te imaginas En blanco y negro En YouTube Están los videos O sea Pero debe ser ahorita Legalmente yo no creo Que el mundo Se ha cambiado tanto Que yo no creo Que ahorita Autoricen una producción local De un país Sacar la obra entera ¿No? ¿Te imaginas eso? No O sea La cosa está distinta Porque ellos MAME Con Silvia Pinal Te digo José el soñador Salía la obra entera En tele Ahora esos son unos videos Que serán una joya Si alguien trabaja en televisión Nos consigue el cassette Están casi Están casi enteros Creo que yo tengo por ahí Algún par ¿Así? Sí, sí, sí ¿Así en un CD O en un Betamax? Es que entre tanta mudanza No sé dónde esté toda cosa Pero el Jesucristo de Julissa Yo lo tenía en vida entero En la página de Julissa Puedes encontrar muchas cosas Orale Pues bueno El del 84 Con Timbriche Fue además Un disco que vendió No sé cuántas copias Yo lo tenía Y yo la verdad Así aprendí a cantar Vaselina De hecho He de confesar una cosa Yo no vi esta producción Porque el día que me llevaron A los teleteatros Hoy creo que ya estaba En el Aldama Porque se mudó No me acuerdo Que teatro me llevaron Con todos mis primos A ver por fin Vaselina Ese día Habían descansado No habían dado función Entonces me quedé sin verla ¿Por qué tú crees Que mis esposos Me volvieron a llevar? No claro Ya nos salvamos De ver esta cosa En esta producción Están los Timbriche Y nuevos talentos Como Eric Rubin Que creo que acababa De entrar a Timbriche Estefani Salas Que no era Timbriche Pero era de Catego Lolita Cortés Que era nueva Eduardo Capetillo también Y Héctor Suárez Este es Héctor Suárez Gomis Héctor Suárez Gomis Exactamente Y dos años después Hay un Ya aquí en la nota corriente Hay un Historias engarzadas O la verdad Tras del mito entero De Cris de Teba Azteca Con todo este rollo De Vaselina De cómo le hacían La vida imposible A Lolita Y a Eric Le hacían cosas espantosas O sea Los famosos Contra los no famosos Era todo un clan Es muy divertido Luego en el 86 Dos años después Se pasaron al Teatro Manolo Fabregas Y ahí entró Thalía Por ejemplo Y Benny Ibarra Sustituyó a Ah no Bueno no no Pensé que era Alex No pero Benny seguía Alex Ibarra entró Cecilia Tijerina también Y dato curioso Es que Thalía Antes de interpretar En ningún papel principal Hacía los coros En esta vaselina En el 86 Luego en el 88 Estrenan en el Teatro Aldama Otra versión Esta vez con Angélica Vale Con Alejandro Ibarra Con Joshua Thatcher Y José Sosa Es José Joel ¿no? ¿Será? Debe ser ¿José Joel? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Así se apellida José? Sí Según yo sí Ah mira Pues igual Creo De pronto estoy equivocado Pero según yo Tiene el mismo apellido Angélica Vale Luego la va a hacer Más adelante Y del 88 Al 2014 Alex Ibarra Casi no soltó el papel Exactamente En serio Y siempre el papel Como Katy Rick En Peter Pan Que nomás no la bajas O Lolita Cortés En Peter Pan O Lolita Cortés En Peter Pan Exactamente De hecho Un dato es que Siempre el papel De Danny Zuko Lo había interpretado Alguien de la familia De Julissa Ya sea Benny Papá Benny Hijo O Alex Hasta Eleazar Gómez En el 2013 No Aaron Díaz antes Es que Aaron sí estrenó Aaron Ah ok perfecto Aaron en el 2006 Usted disculpen la poca precisión Pero es que de verdad Son los mismos La avalancha de información Está tremenda Porque han sido Muchísimas versiones ¿No? Este después En el 89 En el Hotel Crown Plaza Y luego en el Teatro Blanquita Hicieron una versión Esta vez con Oscar Suebel Ana Borras Ariadna Martínez O sea la bandita De Que luego se convirtió En el 97 Que eran la onda Vaselina En ese En ese entonces En el 94 Estaba la de Hidalgo ¿Esa sí la viste o no? Yo la empezaba Yo la vi en el 94 Y luego en el 2001 Y luego la versión travesti Esa que se llamaba Vaselina al revés En el 2002 Ajá ¿No? ¿Qué tal estuvo eso? Rara Obviamente No fue O sea porque yo vi la del 2001 Ajá Pero como que de pronto Un día anunciaron Que estaba Alex y Barbara Bárbara Mori Que creo que eran novios En aquella época Alguna cosa así Ajá Este Invirtieron papeles Los hombres hacían mujeres Y las mujeres hacían hombres Pero como que nosotros Llegamos al teatro A verla otra vez Porque estaba padre Y de pronto Era la versión draga Entonces Este Pero no en draga O sea no sé Cómo explicarlo Como raro Es como Como ahora mentiras Que ya así lo hacen Así la versión neón La versión travesti La versión Como que un día de broma Decidieron salir Con los papeles invertidos Y luego les pareció Buena idea Hacer una temporada Ojalá alguien nos cuente Quién tomó esa decisión Bueno Justo en el 2006 2005 De hecho Julissa Anuncia en el periódico Que Vaselina vuelve Como otras tantas veces Pero esta vez Iban a hacer una Vaselina Rook and Roll En donde Los personajes Ahora si Antes lo hacían niños Ahora lo iban a hacer viejos O sea De la edad de quién Porque también O sea Depende de quién Y justamente Nunca se concretó Y más bien Lo que sucedió Fue que Acabaron haciendo Vaselina 2006 Con Quiroz En el Teatro Pedregal Luego tú Antes de comenzar El programa Encontraste Una publicidad Del 2007 Lo que pasa es que Alex Ibarra subió A su Instagram Una foto De un póster Que es una producción Que no teníamos aquí En el mapa ¿Quién era? Estaba Estaba Angélica Vale Jano Hiromi Rafa Maza Y la fechamos En el 2007 En el Teatro Aldama Según nosotros Y aparece Go Producciones Como coproductor Y ya como Go Producciones Y ya como Go Producciones Exactamente Entonces tiene que haber Ahí Algo que ver Pero de Rafa Maza A Angélica Vale Si hay como un abismo De diferencia De edad Un poquito Siempre En todas las críticas Que encontramos Edades heterogéneas Decían las reseñas O sea porque ya La de 2014 Que va de Jerry Velázquez Pasando por Oscar Schrebel Y Irán Castillo En el mismo elenco Es Roberto Carlos O sea está como cañón Y esa Tiene una historia Medio Medio accidentada Que empieza en el En el 2013 Porque Bueno según lo que yo Entendí Porque formé parte Brevemente De este proyecto Ah si a ver cuenta Porque Fíjate que Cuenta la leyenda Que Julissa Se asocia con Guillermo Víger Y Juan Torres Para hacer vaselina En ese momento Juan Torres Y Guillermo Víger Estaban saliendo De hacer una obra Muy exitosa Que se llamaba Yo soy mi propia esposa Entonces ellos Compran los derechos A nombre de Julissa O con Julissa O una cosa así No la montan Pero el que levanta La mano Es Alejandro Gou Y dice ok Yo la quiero montar Y Alejandro Gou Arranca a Gou Producciones A diseñar una nueva vaselina Para el teatro Aldama Habla con Imposibles Candidatos Para el elenco Etcétera Pero de repente Julissa dice Oye no Espérate Estos derechos Son de Este Víger Torres Pero también son míos Y yo quiero Ver y quiero que dirija Benny Mi ex marido Porque pues él la dirige No sé qué Pero yo quiero tener El control creativo Y de hecho tuve una junta Con Julissa Donde le presentamos Los diseños Que ya teníamos Y dijo no Yo me estoy imaginando Otra cosa Y ahí es donde Lo que te decía Que yo creo que Julissa Al haberla hecho tantas veces Ya la información Que ella tiene De cómo se hace vaselina Pues es una Que ella ha sabido hacer Durante todos estos años Pero para hacer algo Realmente nuevo Creo que tienes que hacer Lo que están haciendo ahora Que es un borrón Y cuenta nueva No porque La idea anterior Estaba mal Sino porque Para hacer algo nuevo Tienes que borrar El disco duro Y yo no podría borrar Mi disco duro Como lo han hecho En los remontajes Que se han sucedido En todo el mundo Y que ha habido Cosas padrísimas Incluida la versión Que hizo la televisora Fox De en vivo Hicieron reality No reality Sino una versión Del musical En vivo Transmitida en directo Con todas las cámaras Y cantando en vivo Yo creo que es Un gran producto Y le auguro mucho éxito Se ve que están Echando la casa Por la ventana Se ve que tienen Un elenco nuevo Y se ve que no están Pues ahora sí Que están rindiendo Honor a quien Honor merece Que es Julissa Pero están haciendo Una versión nueva Yo creo que eso Es muy importante Y vale la pena Julissa va a ser Como la reina de Inglaterra Que es la reina Pero no gobierna Ándale Pero se merece Mucho honor Le informamos señora Lo que vamos a hacer Ahora eso es algo Que tú y yo asumimos Porque al no estar adentro No sabemos si Julissa Está teniendo Ingerencia creativa Pero según lo que yo sé No Escenográficamente Creo que Nacho Retes Hizo la primera Del Manolo Fabregas Y después David Antón Hizo la de Timbiriche Y siempre han usado Como esta técnica De fotográfica De fotografías gigantes Que se usó mucho En hair ¿No? En Estados Unidos Que comenzó Esa moda De poner fotografías gigantes En fin Es un producto Que aunque es un producto Gringo Ha tenido un impacto Total en el imaginario Mexicano Que yo creo que ya Forma parte de Y además como Julissa La tropicalizó A la prepa nacional Claro Yo creo que Siempre tiene una resonancia Muy local Y como el contexto O sea si un día Se meten a leer Como el contexto Social político De Grease Se vuelve interesante Ver el por qué Es como muy revolucionada Para su época Y todo lo demás Está padre pues Para su época Que son los años 70 Porque suceden los 50 Pero es un producto De los 70 No claro Y el embarazo No planeado adolescente Y esas cosas Siempre son fuertes ¿No? Y sobre todo Cuando lo hacen niños ¿Verdad? Que bueno Ahí está Suavizado el asunto Ahí está matizado En fin Esperamos Se embarazaban Los personajes En esa versión De niños Habría que preguntarle No, no, no Se embarazaban Mariana Garza Hacía el personaje De Rizzo Que en español Se llamaba Sonia Y creo que no Creo que no tenía Esa problemática Este Un video Que justamente Encontramos En redes sociales Que publicamos Hace poquito Fue un video De mentiras Que nos encontramos De una gira Que pude confirmar Con Paola Gómez Que sucedió En Villahermosa Te lo mandé Hace poquito Para que lo vieras Porque yo reí De verdad Como idiota Es un video En donde están Las mentirosas Comenzando a dar función Y de repente Manuela Que es el personaje Que menos canta Pero que está ahí presente Que es la dueña De la casa En la que se reúnen Estas cuatro mujeres Para averiguar Quien había matado Al novio Este Sale Manuela De escena Y entra con una cubeta Y un trapeador Y comienza a trapear Entonces evidentemente Hay una gotera En esta casa Kika Edgar Que estaba interpretando A Dulce Lolita Cortés Que estaba interpretando A Yuri Y Ana Brenda Que estaba interpretando A Daniela Y Lupita Obviamente era Paola Gómez Pues comienzan A quebrarse De risa Cuando ven Que Marta Fernanda Que era Manuela En ese momento Comienza a trapear Es que la gira De verdad Nos va preparado Para todo Pero luego Llegas Y no estás preparado Con lo que te topas Y hay veces Que lo que te sucede En la gira Es una cosa horrorosa Que echa a perder La función Y hay veces Que como lo hicieron Esta vez Arrendaron El poder cómico De lo que les estaba sucediendo A fin de cuentas La historia de mentiras Tiene lugar Durante una tormenta Entonces Era perfectamente lógico Que hubiera una gotera Dentro de esa casa Y después Durante todo el video Mira que tuvo que haber Alguien grabando Toda la función Para haber podido editar Cada uno de estos momentos Que se nota Que los editaron Los más chistosos O sea Ustedes Escuchas Tienen que Metérselas A las redes De los metro Ver este video Y saber Que lo que está sucediendo Es que Hay un charco de agua En escena Que están intentando Navegar Literal y figurativamente Y al final De hecho Emanuel En vez de decir Soy Manuela O Manuel En vez de decir Emanuel Dice Soy el impermeabilizante Chascarrillo Que han estado Liberando Durante toda la función Lo que poca gente sabe Es que cuando estas obras Salen a los estados La única manera De ser comercialmente viables Es cuando llegas En la mañana Montas Por la tarde Y en la noche Regresas Eso obviamente Pues limita muchísimo Las ambiciones técnicas A las que podemos aspirar Con cada una De estas producciones Por eso La escenografía De mentiras No es la escenografía Que está instalada Aquí en México De iluminación No es la iluminación Y se tienen que hacer Versiones mucho más reducidas Pero Así sí podemos Presentar las obras En los estados Ese es Como el contrapeso La contraparte Porque además Mentiras Si va con giratorio A la gira O sea Porque si es que Mentiras sin giratorio No podrá suceder Pues sí En fin Yo reí Como chamaco Con este video José Razóñica No entendió nada Ustedes dispensen No perdón Es que yo de repente Estaba diciendo Las piernas estas de Villegas Que ya le iba a hablar Así como yo Es muy indignado Porque la escenografía De gira Pero ya vi que era la gira Oye porque además Se repuso todo eso Porque el tráiler Se lo robaron La primera vez Que mentiras Salió de gira ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Apareció por ahí En Tutihuacán Vacío el tráiler En algún lugar Hay una quinceañera Vestida de rosas Forescentes Así dan con cosas Alguien hace poco Subió también Viene al caso Pero en un mercado De pulgas en España Dieron con todas las chamarras Hoy no me puedo levantar ¿La mexicana o la española? La española Porque aquí en México También dieron con las chamarras Porque también robaron La bodega Hoy no me puedo levantar Bueno Qué barbaridad Ahora sí La cartelaria de los metro Lo que no hay que perderse Esta semana En el teatro en el parque Que hemos hablado Está Macbeth Que aunque en los metro Participó cuando estaba En el Teatro Milán Es una nueva versión En el teatro Que montaron ahí En la esplanada De el museo Rufino Tamayo Me han dicho Esta versión no tiene agua Que los actores primero Me han dicho Odiaban el agua No tiene agua abajo Pero tiene agua Que te cae de arriba Exacto Los primeros actores Odiaban dar función con agua Y ya me chismaron Que ahora extrañan el agua Pero me están contando Que están viviendo eso De una forma increíble Así que cuando las hermanas Del destino Convocan a los elementos Llueve Que cuando están diciendo Que el sol se pone Se está poniendo el sol O sea de verdad Si quieren vivir una experiencia Esotérica y catatral Vayan a ver esta versión Sábados a las 7 Y domingos a las 6 En el teatro en el parque Boletos en Ticketmaster Después otra obra Los que sobran En el Fort Shakespeare Los sábados a las 5 de la tarde De Adrián Vázquez Es una obra muy padre Para chavos De chavos Bueno con quien sea Pero y fuerte zona Aguas Así Bueno es Adrián Vázquez Que le vamos a hacer Y Emilio en su globo rojo En el teatro Julio Castillo Que ya no es en el Shola Comenzó en el Shola Y ahora está en el Julio Castillo Es que aquí la cosa va No en el Va para largo Exacto Sábados y domingos A las 12 y media Este También hemos entrevistado Mucha gente de esta obra ¿No? Sí Entrevistamos a la directora Es una producción De 11 y 11 producciones De un éxito De hace mucho tiempo Ah Jimena también estuvo aquí Con razón Tengo siento que hablé Sí La productora Jimena Saltiel Y es una obra Que triunfó mucho En este teatro Que la quisieron reponer En el Shola Y les fue bien Pero dijeron Como que no está jalando Y en cuanto la pusieron En el Julio Castillo En donde la escenografía Pues se aprecia Como en su forma original Porque no es el espacio Original de Julio Castillo Se dejó ir la gente Están llenando Es un teatro grandísimo Entonces compren sus boletos Con anticipación Es una cosa muy interesante Es la historia de una niña Que hace amistad Con un globo rojo Y recorre en la ciudad de México Durante una tarde Y es una cosa Muy interesante Es una Es muy sencilla La música es de Iker Madrid Está muy bonita Y este Y el protagonista es un globo rojo También a la par de Emilia Pero es una cosa bien interesante O sea Es como Padre ver Que una cosa así Funciona y genere Y ver las obras Para el teatro En el que fueron diseñadas De verdad Hay una diferencia Hace la diferencia Completamente Completamente hace la diferencia Váyanla a ver al Julio Castillo Y pues bueno Nos quedamos con una entrevista Con Pierre Luis Que grabamos la semana pesada Encantador Y súper talentoso Ya tú ya viste Cinema 35 Ah no Yo fui a verlo Antes de recibirlo Exacto Sí Entonces También hace toda la diferencia Cuando tú y yo Entrevistamos a alguien Habiendo visto la obra Este Que cuando no la hemos visto Porque no ha estrenado Vean la entrevista con Pierre Luis Está bien interesante Muy bien Pues nos vemos la próxima semana Ya empezamos Ya habíamos empezado la entrevista Está súper bueno el chisme Está Pierre Luis con nosotros De la obra Cinema 35 Hola Pierre Hola hola A ver una cosa La obra se llama The Flick Que es una obra ganadora del Pulis Así es ¿Sí se iba a llamar The Flick O cuándo le cambian el nombre? ¿Tú qué sabes? No Lo que pasa es que como no había traducción literal De The Flick Este Pues Joe El director Decide ponerle Cinema 35 Ya ¿Qué no sería como la peli? Yo también pongo la peli Pero la peli y la obra Es como muy mala idea ¿No? O sea está los miércoles y los jueves En el Foro Lucerna Hay que decir Y es una obra que trata Acerca de lo que sucede En un cine Un cine de esos como viejitos En donde todavía se proyectan Las películas en 35 milímetros Hay un proyector Y no como en las grandes cadenas Que ya todo es digital Y tú interpretas ¿A quién? A Avery Mi personaje es Avery Ok Y es un chavo que entra a trabajar Es un chavo de 21 años Que llega a este cine Por recomendación de su psicólogo Ya que él hace año y medio Se intentó suicidar Porque su mamá lo dejó A él y a su papá No bueno hablando de spoiler alerts Y José no estaba preocupado No ya 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 No importa Era este o era el otro Era bien la atmósfera Es lo que menos importa Los padres llegaron como La verdad Está bien Exacto Entonces pues él Es un chavo Que está muy reprimido Que es muy inseguro Y que la única forma Donde ha encontrado seguridad Es viendo películas ¿No? Y ha sido Las únicas referencias Que él tiene en la vida Las ha tomado de las películas Entonces Como parte de su rehabilitación El psicólogo le reprimió Recomienda entrar a trabajar A este cine Que es de los últimos cines Que quedan con un proyector análogo Pero además también lo padre Es que dentro de este teatro Existen Están embodegadas Todas estas películas viejas Que han permanecido Que no han regresado A las distribuidoras Y que se convierten En una fuente Pues de la misma trama El hecho de andar recuperando Y revisitando Estas películas del ayer Y están constantemente Haciendo referencias A clásicos del cine Lo cual es padrísimo Ajá Así es Y este A ver Avery entra a trabajar ahí Se topa con dos personas ¿Con quién? Se topa con Con Rose Y con Sam Y Sam es un Señor Que pues Está de cierta Manera Estancado En este trabajo Donde él está En una aparente comodidad Pero pues Realmente a lo mejor Lo que deja ver Es una depresión Por no querer aspirar A algo más Martín Altomaro Martín Altomaro Y Rose Que es interpretado Por Damayanti Quintanar Y por Ana González Bello Es una chava De unos 26 28 años Que está Cómoda trabajando En este cine Sabe que no es algo Que en lo que quiere permanecer Ella es la proyeccionista De la sala Pero también De cierta forma Pues está pagando ella Su carrera universitaria O sea Mi Joe Rendón Que es más o menos Cercano a mí Más o menos Más o menos El director de esta obra El director de esta obra Me va a decir Oye necesitamos Afrodescendientes Para esto ¿Por qué? Porque el rollo de la raza Es importante en esta obra Importantísimo Entonces no quería llevarlo A eliminar el punto Es parte de la trama Una tensión racial Ahí Que tiene mucho que ver Con también el asunto gringo Que no se tropicalizó Gracias a Dios Para preservar Esta parte ¿Por qué es importante La raza En la obra? Porque Pues Sobre todo Toca puntos Donde no se pueden Aterrizar Hacia México Exacto Como tú dices No se puede latinizar Y además Es uno de los requisitos Que pidió La autora del texto Para que pudieran Dar los derechos Para hacerla aquí Ah, órale Sí Pues está bien La verdad Porque si es una parte Medular de la historia ¿Tú tienes Tu papá es haitiano? Mi papá es haitiano Ok Sí, sí Mi mamá es mexicana Mi papá es haitiano Ok Entonces bueno Quedaste como Anillo al dedo Y cuando a mí Me propusieron Este O sea Entrevistar a alguien De la obra Y me dijeron Bueno Puede ir yo Rendón Yo dije No Tiene que venir Pierre Porque nunca Te había visto En escena A mí me tocó Ver a Carlos Rivera En el Rey León No me tocó Cuando ya estabas tú Y este Y desde que entraste Al escenario Dije Güey ¿De dónde salió Este tipo? Y De verdad Estás muy bien Digo No sé A ti como Te haya tocado No es que creo Que yo te ubicaba De una telenovela En la que Vuleábamos en la sopa Entonces Podría ser Con Ana Brenda ¿Puede ser? No Con Ana Brenda No me ha tocado Puede ser con Maite Perroni Ya con Maite Sí, sí, claro Sí, en el 2014 ¿Qué novela era? ¿Qué novela era? La gata Sí, sí, sí Joyaza Entonces Patrimonio de la humanidad Sí, para que veas Pero ahora está en Cinema 35 Gavenadora del Pulitzer Para que vean Como hay una Va escalando la carrera Entonces Eso va muy bien Yo quiero contar algo En esta obra Avery y Sam Juegan mucho Encontrar conexiones Entre películas Y personas Es una cosa Muy divertida ¿Nos puedes dar Un ejemplo de esto? Sí Por ejemplo ¿Qué actor Se llama? El juego se llama Seis grados de separación Tienes seis oportunidades O sea Puedes pasar hasta Por seis actores Uno que haya colaborado Con otro Para llegar Digamos De Jack Nicholson A Dakota Fanning Este es uno Literal de la obra Jack Nicholson A Dakota Fanning Entonces Jack Nicholson Trabajó con Tom Cruise En cuestión de honor Y Tom Cruise Trabajó con Dakota Fanning En la guerra de los mundos Entonces Es la forma en la que Se hacen los puentes Y a lo largo de la obra Sam y Avery Tienen este juego Y pues la verdad Está muy padre Porque la gente Luego empieza Es súper nerd El juego Sí Súper nerd Y está muy interesante La manera en que Escénicamente lo resolvieron Para que tú Como que vayas Siguiendo el hilo ¿No? Y o sea Porque pues Para mucha gente Que no ubica estos títulos Sobre todo en español Porque pues obviamente Tendríamos que decirlo Ahora en español Porque es el idioma Que hablamos Y una de las cosas Que bueno De las decisiones Que imagino que tomó Joe Fue decir el nombre De las obras Según las conocimos En México Claro Y no con su título En inglés Pero hay veces Pero hay veces que Hablando de ese asunto De la tropicalización Y sobre todo Hay un texto importante Al final Que dices en inglés Sí ¿No? Entonces están Constantemente oscilando Pues allí Intentando dar a entender Esta obra Que en inglés No tendría problema Pero que en español Pues sí se tienen que tomar Algunas decisiones De este tipo ¿En qué lo dices? Hay algo que quería tocar Yo acerca del tono Como que los personajes Cada vez que dan Una gran revelación Sobre su vida En el caso de Avery el suicidio O los demás Que hacen pequeñas confesiones Hay una forma De abordarlo Un poco casual Como dando la importancia Que sé que es una decisión Consciente del director ¿No? ¿Nos quieres contar Tantito de eso? Totalmente Pues De hecho Obviamente El texto original También dura La apuesta original Dura tres horas Entonces Esto También Joe lo quiso acortar Gracias Sí, sí, sí Porque Si no duró tres horas No ¿Cuánto dura? Hora y media Hora cuarenta y cinco Hora cincuenta Gracias Joe Rendón ¿De verdad le bajaron una hora? Sí, sí, sí Porque literalmente Viene en el texto Te esperas dos minutos Y es como Ella muy literal En los tiempos Y como Muy aferrada Pero Pues Joe le dio este giro Entonces también Las situaciones Como es un gran texto Pues yo creo que No era necesario Tampoco adornar mucho Lo que estaba pasando Sino Esta sutileza De poder decir las cosas Y más por el tono Que es tan natural Y tan coloquial Pues yo creo que La idea se entiende ¿No? Y es Pues sí Es algo más cotidiano Pero no deja de tener Este efecto fuerte En el espectador Y se vuelve natural Como uno le confiesa Ciertas cosas a los amigos A los amigos Uno dice Me intenté suicidar Lo dices como una forma Pero no importa No pasó nada Aunque estoy diciendo Una cosa espantosa Yo creo que eso ayuda Que la gente esté saliendo Como tan contenta No sé Hay algo muy interesante Ahí pasando La obra de verdad Está súper divertida Yo la recomendaría Ampliamente Está en el Foro Lucerna Los miércoles Y los jueves ¿Hasta qué día Da en función? Hasta ahorita estamos La temporada está Hasta el 31 de mayo Pero pues Si todo va bien Si van Mucho al teatro Pues va a lo que La larguen Puede continuar Ojalá No me imagino Otro espacio Que quede tan perfecto Como quedó En el Foro Lucerna La verdad Está como anillo al dedo Estaba hasta su madre Yo fui en la segunda Semana Y ya me pudieron Conseguir un boleto Nada más Muy bien Pues estaba lleno No sé cómo les esté yendo Ahorita de tranquilo Sí, ahorita la verdad Es que está muy, muy, muy bien Felicidades Está, la verdad Está súper padre Me encantaría ver a Ana González Que me tocó Verdad Porque además Algo padrísimo Es que ellas No ensayaron juntas Nunca se vieron Y la obra es distinta Y la obra es totalmente diferente Entonces está padrísimo Porque las dos traen una propuesta Y la energía de Rose Es muy importante Para nosotros Entonces la obra siempre es algo diferente Ok Entonces Tus redes sociales, Pierre ¿Cuáles son? Ok, es Arroba Pierre Lois L-O-U-I-S 88 Eso es para Instagram Y para Facebook Muy bien Twitter está bloqueado Lo hackearon No Sí Sí Qué barbaridad Muy bien Pues muchas gracias por venir A Compañero de Butaca No olviden suscribirse a las redes de Los Metro En el Facebook En YouTube En Spotify En Twitter Que el nuestro no está bloqueado Hasta donde tengo noticia Y nos vemos la próxima semana En nuestro compañero de Butaca Bye Esto ha sido una producción De los Premios Metropolitanos de Teatro Síguenos en nuestras redes sociales Como Los Metro MX ¡Suscríbete al canal!